Hoy en esta tardecita, bienvenidos, es un evento que para nosotros la verdad que gracias, gracias por tomarnos en cuenta, todo el ambiente, todo el ambiente en San Luis Potosí, gracias al candidato, y naturalmente, toda la cita, toda la cita que siempre, siempre nos apoya, bienvenidos, porque la cita es en punto de las 5, plaza, plaza, fundadores, para que corra la voz, por supuesto, en esta tardecita, tardecita, de sonideros, tardecita de Juvia, vamos a calentar, vamos a calentar, motores, para esa racita con la menina, y a salirse a todas, todos los bolosos en San Pancho, toda la gira, sonrío de nuevo, hoy mal famosísimo, tatuado, la luz de la bella ciudad, la gira de la poeta, y este amor, ya llegó Perlita, y todas las chicas aquí ya, nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo, y arriba San Luis Potosí, quiero saber si tu amor, y como dice, como dice, si siempre va, vamos a calentar, vamos a calentar, quiero saber de ti, quiero saber si siento ganas de continuar, quiero saber si estando lejos pensaste en mí, nada me importa porque quiero volverte a amar, te contaré de mí, de todas las chicas, tirando tu fondo, ser mi soledad, ahora nuevamente sabré que estás aquí, y ahí ojalá, en la vida, no siento tener mi cuerpo, no tengo esa racita que ahora nos acompaña, mira, ya llegó el verbo, el negro, toda la pude de San Pancho, eres lo malo, el perro, en la vida, todo la gira, toda la garganta manchisa, tú eres lo que en mi vida, lo esperaba, ah, quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar, quiero saber si es tu amor, Estando lejos, pensaste a mí, que nada me importa porque... Hoy en mi supercarterazo de superlunfo. ¡Echale! Estamos en vivo y a todo color, señores bienvenidos. Esa es la cinta que hoy nos acompaña, los afundadores. Que me olvide de tu amor, tan puro y tan tierno. Es como el instinto que Dios nos envió para... Yo pude quererte ante Dios, jamás me arrepiento. Mientras haya luz en el sol, te amaré. Hoy para la publicidad en su cinto, en ese terreno. No me importa morir, porque sé que de tanto amor resucitaré. No sientas miedo porque siempre te adoraré. Y sabes que en mi corazón vivirá por ti. Tú sentirás por mí, el mismo corazón. Y todas las chicas son chicas. Todas las chicas son chicas. Toda la gente linda que nos acompaña de las piedras. Yo te vi. Y como dice... Mira, no sientas miedo. Esa gente linda de morales. Sé que me quiere. Venga, el linda. Venga, no sientas miedo. Con tus miradas. Eres lo más bonito. Hoy es la tarde, señores, amiguitos, amiguitos. Estamos contentos. Porque hoy cambiamos la historia. En San Luis Potosí. Así para cantar, para cantar los cantores. Y como dice, como dice... Allí en la noche clara, es vida de estrellas. Allí en la noche clara, es vida de estrellas. Y ya llegó el omega. En San Luis Potosí. Y ya llegó el omega, el omega. Y ya llegó el llano. Todos los poquitos de la madre. Toda la madre se ha puesto. Allí en San Luis Potosí. Hoy no se vuelva en el pollito. Y sus cruces no resposa. Y el comienzo. Y todas las espinas del comienzo. Y siempre lo veré. Y siempre lo veré. ¡Cumbia! Hoy para Sonido Royal. Puro amor. Música. Y que guarda boleta. Ay mamá Y sacó. El famosísimo Música. Para gozar la luna, la guitarra, la guitarra, la guitarra, el salón, el perro, el perro, la cumbia, el perro. Todos los 11 bailes, bienvenidos señores. Hoy estamos aquí reunidos porque... Hoy le damos las gracias al candidato porque nos va a apoyar. Él se va a comprometer por supuesto para llevar a otro nivel el ambiente, el ambiente de solidez. Y San Luis Potosí. Cinco de la tarde, las ciencias señores. Rulas Así, 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 así. Así que le damos y al cabo los motores, señores de menos. Esa racita es mi amor. El rey de la arena. ¿Qué vale la boleta? Jujecitos. Tengo una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza. Tengo una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza. Y se me para la respiración. Y se me para la respiración. Cuando me toca, me acaricia o me besa. Tengo una chica que me gusta, que me baja y me acelera el corazón cada vez que ella lo lee. Tengo una chica que me sube, que me baja y me acelera el corazón cada vez que ella lo lee. y se me sube, se me cuando me chupa es y sigue de pideza y se me sube, se me sube la presión cuando me chupa es que es una bandireza y saben una cosa chavos el único que va a ganar en San Luis Potosí es nuestro público son todos ustedes que gracias, gracias por el apoyo y me gusta que me chupen, que me chupen y arriba la mente sonidero en San Luis Potosí y arriba San Luis Potosí es la cumbia para todas el premio sonidero todos los que nos den y dicen que la unión hace la fuerza rollo el suelo bonito y lo quise la mera galleta sonidos chamitas DJ Sila yo soy el campanero su amigo Chano en costa norte de Colombia y en todo el mundo y en todo el mundo esos cocos ando tocando mi cumbia sabrosa esos cocos y en todo el mundo y en todo el mundo y en todo el mundo ando tocando mi cumbia sabrosa esa banda de San Luis Potosí la gente baila todos los ancillos de la loca y esprinar de mí todos los giles de Morales todos se aporotan con mi ritmo alegre y cumbiandero un paseo valleno me piden un frito con cariño y amor los contrastes para que queden todos contentos y siempre voy pa'lante como un misionero tocando la cumbia tocando vallenato y paseo sabanero y encima del pepón y encima del pepón como un misionero y quien va a ganar y arriba la médica paseo sabanero apuntas si va a ganar en la médica quien no apuesta quien no apuesta la cucha cabellera y arriba el cruzazú para Nuevo Varedo y Monterrey báis en mi cómic y eso también si te estamos controlando estos señores y arriba 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 eso también se está como un misionero y las cámaras del momento marcando la diferencia y si ya